hola mis chicos de brulo tienen tanto talento individual que a mí me gusta pero el autor los mata la verdad uno de mis casos es el messi de brulo aún no lo he visto pero talento individual tiene como otros personajes en brulo y me da miedo de que el autor lo mate porque ya el autor me ha demostrado que con tal el talento individual los extermina y no es porque me digan ay ellos con el talento individual no pueden subsistir pero pero neymar lleva milenios con el talento individual y ha subsistido vinicius también así que a mí no me vengan con la chorrada esa de que con el talento individual no pueden subsistir que mierda wey los llevo en otro anime esa gente son reyes y en brulo son una mierda que autor es este si está ciego como va la cosa yo que me digan yo yo le pende humo este siempre lo defiende pero el talento individual tiene talento individual que quieren que me calle y no diga nada o no es que si es que con el trabajo en equipo el talento individual se opaca si tú no tienes una pizca de talento individual tu equipo es una mierda tu equipo que sea así el barça aperte pero es que vamos a jugar al tiki taca tiki taca así echaremos gol qué te pasa bro con talento individual sube para arriba y ataca porque de qué me van a hablar hoy no yo vivía no está todo en el sub 20 y por qué rayos el brulo que atacaba más de lo que defendía porque lo que tenían arriba era talento individual por dos bandas y tres poquitos que trabajar en el equipo entre comillas y por eso fue que el equipo avanzó las cosas como son digo en el caso yo que mira como también el caso bache cuando tienes tanto talento individual la defensa se preocupa más por ello que por tres imbéciles que se pasen la pelota número uno porque si ustedes han visto fútbol real saben que eso pasa número 2 en el partido de la sub 20 porque aquí mucho se les olvida la defensa tanto como el lateral los dos laterales como los centrales cuando otoya o yukimi hacian supuestas pintas le salían al paso así que prácticamente a ring y a izagi los defendían clavados mientras que a ellos dos como en el caso de bachira los salían a buscar para que no hicieran más espacios o sea como que te están diciendo a ti de que si salen dos extremos atacarte te salen a buscar ellos no esperan a por ti te salen a buscar cosa que se quedan clavados los defensas esto ahora en el partido este con el guión del autor que le tienen que salir a buscar presión no tiene por individual pero ellos si el mes y abril lo tienen que salir a buscar para quitar la pelota igual que hay uki miya igual que bachira es la única manera de que le quiten la pelota y me das contragolpes y no me vengan con la fumada de que hoy no lo solo está diciendo cosas sin sentido lo estoy diciendo con el mayor sentido del mundo y con la mayor verdad del mundo si tú no sales a buscar a jugadores individualistas te pueden meter más de muchos goles sin problemas porque en el arco del top 5 hay uki miya le salieron a buscar dos veces y en el arco de la niña del egoísta le pasó lo mismo igual que a bachira a bachira lo salen a buscar al mes y yo no tengo dudas lo van a salir a buscar porque si no te meterá goles así es como va la cosa no como en idiotas que se quedan clavados las cosas